El mayor yacimiento de litio del mundo está aquí, en nuestro país, situado en la región Puno. Los especialistas sostienen que Perú tiene el potencial para convertirse en el mayor productor de este mineral. Estamos ante un enigma, ante un fenómeno geológico sin precedentes para la historia del Perú. Es noticia mundial a nivel de minería. Los expertos reconocen la trascendencia del hallazgo de más de 2 millones de toneladas de litio de alta calidad, además de cantidades importantes de uranio en Macuzán y en Puno. Rómulo Mucho, expresidente del Instituto de Ingenieros de Minas, estima que en el Perú puede convertirse en el productor y exportador de carbonato de litio con mayor calidad en el mundo. Pero acá ya entramos a uno metálico ya de avanzada, ¿no? Que va a tener una planta de refinación, de limpieza, de todo un procesamiento, ¿no? Y si podemos refinarlo, ¿por qué no? Entonces ya será cuestión de la empresa ir más allá, entregar ya el litio puro. El litio es empleado en la fabricación de baterías, equipos electrónicos y vehículos eléctricos. Para el ingeniero Joel Díaz Lazo, con la explotación de este yacimiento, el Perú dejaría relegado a Argentina, Bolivia y Chile, considerados como los países productores de litio por excelencia. Más se ha hablado y siempre se ha hablado, pues, de Bolivia, ¿no? Que tenía grandes yacimientos, pero como le digo, con una ley bastante baja. En este caso estamos hablando de una ley buenísima para nuestro país. Entonces tenemos que saber aprovechar ello. En adelante, la empresa Macusani Yellow Cake gestionará la implementación de una normativa para la explotación de diversos minerales radioactivos en el país y comenzar su producción comercial en el 2021 tras una inversión que bordaría los 800 millones de dólares.